¡Suscríbete al canal! 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 y que sea el público el que agradezca su trabajo y ahí está el corazón para el de cariño del corazón y aquí vamos a ser presente en un segundo cuando usted es un amor y empieza entre pájaros, señores, ahí está una vuelta magnífica, el hombre llevando la vertical a la perfección haciendo el Cristo en el aire, dibujando la sinuerta de un cliente perfecto vaya manera, elegante, perfecto de que así lucir la boca que le va a poner el norte en este torazo y con el alto, vamos a ver, vendrá la segunda descarga y el ganadero dice que hay que colocarle el cabezal así será, señores, señores, van lloviendo los cabezales y con el aplauso del público, así vamos a despedir a este toro que a este jinete, allá le están echando la mano al payaso para que pueda bajar y así se la baja con el aplauso del público y sin mayor ¡Listo muchacho! ¡Listo muchacho! ¡Pinta el chalecito maestro! Esto se llama Tormenta Montal ¡Vamos con las penitas! ¡Pinnito Flores! ¡Por favor, la gente que está chorvando al geticano, por favor! ¡Agáchense, agáchense, por favor! ¡Vamos! ¡Muy listo! ¡Viva la buena, muchachos! ¡A la escueta, amigos! ¡A la escueta, con todos llamados en la tormenta mortal! Rayitos Bluores. ¡A la escueta! ¡Todos son los trabajos! ¡La tercera del primer bloque! ¡A la escueta! ¡A la escueta! ¡Oh! Senor ganaderos, ustedes me dicen Ganaderos Lo que digan Jodas sí, que los que están ahí Estudiendo el premio ¿Se reventó un lazo? Se reventó un lazo, ok Se reventó un lazo por ahí ganaderos Después de pasar un accidente todos Bueno muchachos de lo que nos prepara, manda 7 una melodía, ya de la siguiente rifa 20 para 400 ahora es la otra dice de esa manera dos sedes 0-6 con el coro que te vas para buscar a volver no me digas a Dios con las llaves de que llaves si hayan encontrado las llaves hay recompensa hay recompensa ya saben ya saben vienen oriental vienen oriental a los señores a la escenaña muchachos adelante mi banda 7 amigos al parecer fue salida en falso los ganaderos no quisieron que volviera a jugar es un torneo es un torneo entonces tuvo salida en falso no cuenta tuvieron que sacar al toro ahora mis amigos con ese método se llama la negra te dice es un torneo te dice Y no le dejes de hablar, que por ti soy capaz de aguantar. Pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes, por favor, trito no. Pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes, por favor, trito no. Pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes, por favor, trito no. Pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes, por favor, trito no. Para la gente bailadora se llama Luciliches, dice de esa manera, ahora recién. Y ahí está muchachos mandando el saludo hasta su chévere, todavía aquí yo, pero a mi boca se vuelve a tomar. Enseñamos un saludo a través de la transmisión. Y, por supuesto, saludos hasta la Ciudad de México. Allá en la Agrícola Oriental, allá en Cuachitlán, allá por la familia Rojas y Romero. Allá en la Agrícola Oriental, allá en Cuachitlán, allá en Cuachitlán, allá en Cuachitlán, allá en Cuachitlán. Vamos a ver, en un instante, qué es lo que va a acontecer. Mucha gente en ruedo, todos los caporales y el payaso de Choc y los demás. Saludos a los diferentes cámaras que hoy nos acompañan. Saludos a los Jalitó, hasta la Zulapa, producciones, saluditas. Allá para mis amigos, en la hora del reparo. Saludos ya para mi Copa Imperial también, hombre. Cordialísimos saludos, vamos a ver muchachos. Se llegó la hora cero, donde el reloj está detenido. En pie, nada que no se pueda solucionar, salvo la muerte. Vámonos una vez, ya vemos al valiente jinete que camina a la caja de acero, a la caja de las sorpresas, a la cita portal que es allá, precisamente en ese lugar. Vamos a ver, mi cabrito, vámonos para arriba, compadre. Sé que no la lleva fácil, cuarto toro de la noche, en Oriental, desde ese lugar de los Mijes. Me parece que viene Tierra del Sol. Vamos a ver entonces, damas y caballeros. Estamos allá para el presidente municipal, allá para el ingeniero Ramiro Quiroza Ucedo, que hoy está echando la casa por la ventana, allá con todo su cabildo. ¿Se imagina usted? Cien mil varotes y la Jerez gratis, qué bárbaro. Ya decía que hace 21 años. Vámonos banda, échale mi banda. Banda que no tocan, no cobran. Y se prepara damas y caballeros, se prepara. El hombre está en lo alto. Vamos a ver muchachos, ya vio el compás de las piernas. Espero que haya emoción fuerte. Las emociones, San Rojo Vivo, cuarto toro de la noche. Cien mil varos se van a repartir. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver muchachos. Hay que criticarle, porque a la escuela empieza. Ahí empieza a orientar en un retorno que se va a la vuelta. El siguiente ya voló, ayúdelo, 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 ayúdelo. Por el amor de Dios, cuanta maldad en el ruedo. Yo sin poder hacer nada. Se fue, señoras y señores. El siguiente cabrito de Santiago de Lopala. Se puede hacer nada. Los que están, vayan acercando. A este grabazo, que por nombre se llama, Vientos, Rancho La Cruz con su Viento Negro. Y prepare este forito. Para que chiquis vayan allá cansando en la escuela. ¡Ya tenemos! ¡Ya tenemos en el centro, muchachos! Estudios León, Estudios León, bienvenidos muchachos. Aquí le están grabando y listo los últimos acuerdos con ese hermoso bestiajón y que pienso que va a dar un gran espectáculo. Sé que hay que bajarse, por favor, amigos de la seguridad pública, hay que bajar a la gente que está en el larillo. Así es que, ¡vanos! ¡Por favorcito! ¡Listo! ¡Vamos, muchachos! ¡Marquia de mi banda 7! ¡Se llevó a la hora, muchachito! ¡Vamos, amados, amados, mis amigos de Compera Canta en la escuela! ¡Tacos de tripa, suavega, chonillo, campechanos! ¡De la escuela de fútbol! ¡Sapos de tamas! ¡Cuáles de mastermode! ¡Salimos! ¡Viene la quinta monta! ¡Vamos a ver cómo le va! ¡Vamos a ver cómo le va! ¡Vamos, amados, amados, amados! ¡Ahí viene el bonito de la Guatapá! ¡Este se llama Música de Aliento! ¡Hasta, la Cruz! ¡Ahora! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Fuerta, Fuerta! ¡Ahí está la mano de Bonito! ¡Porque la monta señalas y me llores! ¡El tiro de Alonso en palera! ¡Se va a Bonito! ¡La monta Bonita! ¡Se va a Bonito! ¡Venga Bonito! ¡La monta! ¡Pero Alco! ¡Venga la monta el turno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Rasta la cruz! ¡No se les olvide! ¡Venga la monta señalas y me llores! ¡Venga la monta señalas y me llores! ¡Bolito! ¡Hey! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Claro que señalas y caballeros! ¡Es el morito de Guajuapan con esta tremenda monta! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Por acá! ¡Qué onda, bebé! ¡Qué, qué onda, bebé! ¡Milicidades! 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 ¡Saludos a los guapos de León! ¡De allá vengo! ¡Torazos! ¡Torazos! ¡Milicidades! 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 y nada más que Chiquis del Teano en ese torazo que ya está listo y preparado el hombre baja correctamente para montarle al Internacional del Banda vámonos banda y una vez señor taroneo, márquenle la nota y ahí está le va a venir la jugada señoras y señores en un torazo que ya está engajonado no le podemos decir más, no le podemos decir menos, salvo que no lo se muestra en el ruedo solamente toro y jinete muchachos allá siendo equipo ganadero y jinete y el toro pues el toro no se pone de acuerdo porque es un animal, pero los dos antes mencionados supongo que se pusieron de acuerdo y vamos a ver lo piden, lo cazan, lo acechan, se preparan lo ganan, lo estirian buscando el momento seguro de montarle y parece que la cosa es seria parece que Sancho Lobos ahí está el Internacional dando vuelta a la vuelta y no le lo castiga como una mano de soltar a más en la elegancia el dinamismo del cliente y la jugada impresionante del toro parece que se va se quiere ir en los grandes perigos le sigue luchando y quiere estar en los sueños señoras y señores vamos a ver señoras y señores vamos de una vez saliendo todos vayan ingresando a los amigos ganaderos para saber quien es el calificado en esta noche y me parece que va el hombre que se la sabe de todas todas a todas mi amigo Manolo Delgado que se va a la calificación ¿estamos bien señor? con su toro lluvia de estrellas arrierita de la Catrán ¡venga el aplauso! segundo toro Rancho el rincón de en alto con su toro llamado por Red del Norte y Bulldog por Chiquis de Puerto ¡venga el aplauso! el aplauso para Rancho Las Peñitas con su toro Tormenta Rayito de la Ciudad de México ¡venga el aplauso! Rancho Tierra del Sol con su toro oriental Cabrito de San Pedro ¡venga el aplauso! Rancho La Cruz músico de viento Morito de Guajapa el aplauso el aplauso para Rancho La Reina por toda la Internacional Chiquis de Llano indiscutiblemente por Rancho Cruz con su música del viento tenemos primer finalista ¿estamos de acuerdo? perfecto Tiene el segundo bloque vayan metiendo Rancho Jodiagua a su toro llamado el Tercerje Jalón Panchito vayas a cantar en la escuela ¿estamos bien? Se llama Cuatro Mes espero que los ustedes disfruten y bailo suena de esta manera ¡vámonos! Canza te quite es orgullo mujer que quiere que hay aquí con nuevos amores y no orgullosos Ya para mi amigo que me visita de San Agustín de las Juntas, Oaxaca, muy cerquita de la capital oaxaqueña Y él se llama, se llama nada menos y nada más que mi buen amigazo Panchito Que le monta ese toro llamado nada menos y nada más que tercer jalón de Rancho Ojo de Agua Vamos a ver muchachos, comenzamos con el segundo bloque, igual se va de seis Vamos a ver en esta noche que le pretende regalar al destino Saludos allá a toda la gente hermosa que ya está llegando, que se está dando cita Saludos allá para don Jesús que dejó a toda la gente esperando que se prepararan los ricos tacos Y hoy, hoy descansó, órale, dice que los tacos más ricos de Tamazulapan Últimamente desde hace dos años no los he probado, pero bueno, vamos a dejarlo así Saludos muchachos, vámonos a los aéreos, vámonos a la emasión fuerte del Jaripeo Tercer jalón, Rancho Ojo de Agua, Pantito de San Agustín su jinete Ahora, fuera gente, solo todo en jinetes Este muchacho no necesita mejillas para nadar Cuando se abra la caja de acero, que sea lo que Dios quiera Y que a mitad tamaño lo cuide porque puede ser una monta guerrilla Puede ser la mejor monta de la noche, como puede quedar en sus metros de emoción Y ahí está, vamos a ver a la distancia un tono con este americano Que vamos a estar de nuevo, Panchito de San Agustín Llevándolo, lo estamos confundiendo, con el nombre de la grapa Y ahí está, en ese torneo, prenda el brazo, torneo, campeón de campeones Y por ahí el torneo no se le presta la distancia, lo vemos que se cuelga al lado interior del cajón Dale, contado derecho para ser más parecido, lo tenemos de frente Y ahí está, vamos a esperar la primera oportunidad que tenga Y cuando se vean las puertas, el público merece muchísimo respeto Parece que lo tiene, señoras y señores ¿Quién está? Se prepara, dice que sí, y están sus lobos Que ahí empieza, señoras y señores, que elegancia, que portento Le dan la vuelta, que manera le preparo Ahí está, Panchito de San Agustín, agarrando el regileteo a ese toro Ese toro que se tiende a querer acercar al hombre allá en la orilla Vamos a ver, un toro muy pegadito Vamos a esperar tantito, muchachos Vaya jugada que nos veía ese toro Parece que ahí fue helado, vamos a ver Ahí sigue, recuerda, no voy pegando los muñones Vamos a ver, un toro que se entrega Vamos a ver, señoras y señores, que jugada Allá cuando el ganadero decide pegarla con la jornada Así será, vamos a ver, muchachos Señor ganadero, usted no considera que vienen los lazos Y ahí empieza la fecha Van a llover la lluvia de cabezales Y ahí todavía les sobra cuenta Dando los últimos requisitos de reparo No hay cabezales que no van a acertar Ya la segunda oportunidad de los cabezales Y el foro todavía tiene concierto a las vecinas Sigue repagando, pero de una manera extra Parece que ya han puesto a tocar los brazos Y vamos a pegarlo, muchachos Hay buenos amigos de Castón de Osorio De Gobernación 2018 Para Eric Flores Y para todas las razas que están con nosotros Y con más saludazos Pásense bien chido aquí en Tabaslapa También quiero enviar un saludazo ahí para Yo tomo cuando yo quiero Conmiendo estoy muy sincero Y soy como las gaviotas Que viajan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que esta tierra de amor ¡Listo, listo! Te llamo a Rota el Caritario ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Ahí está, Paquito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, listo! ¡Fuerda, porta! ¡Fuerda, porta! ¡Ahí está la salida! ¡Con este va a levantar Pancito en cuenta! ¡Pancito soporta que va! ¡Ayúdenlo! ¡Más bonito es lo bonito, señoras y señores! Siguiente el trono de recto en la guardia, viene el trono llamado la diva Pancito y en la monta. Mientras tanto el escenario es de la Banda 7. ¡Hora de más bien para los amigos! Parcón Valeria y Flores, el gran de Gobernación. Tenemos que tratar de gobernar a los vecinos Matinos. Un salgazo para el médico, Iván Torres. Y aparte, con mucho cariño, muchas gracias. Ahí estamos juntando la 16 Levanta 7. Bueno, por aquí nos estamos visitando a Óscar Mendoza. Nos estamos visitando acá, enfrente del escenario de 16 Levanta 7. Enfrente del escenario... ¡Aparecieron! ¡Ves de una vez, 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 de una vez! ¡Carajo! dijo el santo, ahí estamos de fiesta. ¡Aparecieron! 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 La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario La FIFA ha sido derrotada por Panchito de Rosario de mi mano, que dio mi futuro, en tu sueño vuelve, no vives sin ti. Deja esta tristeza, vente seguro, de mi frente humano, serás muy feliz. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Flumita! ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Aquí viene a la buena y yo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, mamacita linda! ¡Ay, no vante chulo! ¡Vámonos, Flumita! ¡Viva el terminador de Canela! ¡Viva Canela de Puebla! ¡Viva, mamacita chulo! ¡Va hasta arriba la pelea! ¡Déjalo solo! ¡Déjalo solo! ¡Aí va! ¡Vamos, siguiente, todo! ¡Vamos! 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 ¡Déjalo solo! ¡Déjalo solo! Luchando por controlarme, las dudas querían matarme, enemigo era el amor Perdías amor por sonso, por retrasar a lo tonto, y también debí robarte Le dije tanta conciera, dudé de mi compañera, no vendí a quien me corriera, enemigo era el amor Para Impulsa Espectáculos, el día de hoy también llevando allá todo el espectáculo de Jaripeo a través de la lente Saludos, saludos ya para mis amigos de Impulsa Espectáculos y como se llama el otro Espectáculos, reunión también, gracias por la invitación, vámonos muchachos, ni una vez, ni una vez está en todo lo alto Señoras y señores, ahí está, se va a escribir una historia más del Jaripeo, el casiguero número 15 Váyanse preparando, Rey Salomón Y ahora, ay mírense, hasta me recuerden que ya viene el mes de junio y a bailar en el auditorio de la Gensa Y ahí está, y ahí lo tiene, señoras y señores, la caja mágica del reparo, está a punto de abrirse Vaya manera de quererle colocar la escuela perfectamente Y lo mueve, y lo jala, y lo quiere, y se prepara Y momento, momento que está a punto de caerle, señoras y señores Vaya, 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 vaya Nos viene, nos está cazando, dijo alguien Hola muchachos, no me distraigues al público, no me lo desesperes De que las emociones fuertes son que anden Tú tienes la corona, pero hay otros que pelean la gloria Votos quieren el triunfo Y varios se van a llevar el prestigio Lo tienes muchachos, hay que aprovecharlo Ahorita que es buena hora Hay que atestamos en el número 15 Falta poquito para la gran final Échale, pelado, mal amantado No tengas miedo, que temblando estoy Preocupado, ando, y tú temblando estarás Échale Allá pasa algo que no esperábamos Y el jinete insiste Este es el perejil de Santo Domingo Puesto como todos los vaqueros valientes Viniendo desde muy atrás Y dice uno, y dice dos Y dice que está en sus locos Y ahí empieza señores Este todo lo le diga Pérezil de Santo Domingo Así lo castiga Que él está en la vuelta Señores Así señores Júden el americano Aquí está señores Qué elegancia Qué portátil Y sigue la lucha Ahí está todo Domingo El niño jugando Quien que cinta la jugada Y el público quiere más El hombre lo castiga Júden la excelente El hombre lo castiga Izquierda a la derecha Vaya manera de cómo Intendularse a la formación Parece que estamos bien El hombre lo castiga Izquierda a la derecha Y sigue la lucha Y el hombre lo castiga Vamos a ver Parece que el jantero Dice que venían los cabezales Ya los van a picantes ¡Aguas, aguas! ¡Fíjate! Este es el perejil de Santo Domingo Es la apariencia Que vienen los cabezales Vienen los cabezales En ese todo Que ya han sido Derrotados Y todas Sí señores ¡Fíjate! 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 Ahí está ¡Listo! Ahí viene el marbolito Ahí viene el marbolito Ray Salomón Se llama al lloro Ahí está ¡Listo! ¡Más bonito! ¡Rais Salomón! ¡Resto! a moverle todo el mundo atento le mete la mano al flechal aquí viene vuelta, vuelta ahí está su mejor vamos Alonso ahí está ayudando para Alonso para Alonso ¡Buenos palazos para América! ¡Pues por favor! ¡Fuerta, puerta a los derechos! ¡Puerta, puerta a los derechos! ¡Puerta la mano en la cabeza! ¡Ay, ay! ¡Es lo que no nos gusta! ¡Ay, ay! ¡Puerta la ronanereza a tu cabeza! ¡Puerta la ronanereza a tu cabeza! ¡Bienes, recho! ¡Las maravillas! ¡Rey de mixteco! ¡Para los chistes de Chepelmeme! ¡Alla la metiendo muchachos! ¡Las son las últimas muchachos! ¡Adelante mi banda siete! ¿Cuál es esa? ¡Yeyo! ¡Y si lanza la cabeza! ¡Yeyo! ¡Y hay que trasladarlo rápidamente! ¡Y hay que trasladarlo! ¡Hay que trasladarlo! ¡Hay que trasladarlo! ¡Hay que llevarlo! ¡Para que reciba atención médica! ¡Por favor! ¡Para que reciba atención médica! ¡Por favor! ¡Para médicos! ¡Y hay que llevarlo! ¡Hay a partir el siguiente toro! ¡Adelante mi banda siete! ¡Adelante mi banda siete! ¡Ay muchachos! ¡Ahora me vamos a placer también de ahí para los ahí! ¡Me nos han pedido un primer de esos temas! ¡Ahí vamos a tratar de conglomeraciones poco a poco! ¡Verdad! ¡Para que sigan pisteando! ¡Para que sigan divirtiéndose! ¡Ahí va Forraquería Los Pinos! ¡Dónde están los amigos de Forraquería Los Pinos! ¡Nos vamos a ver y saludar a los Forraquerías de Peán! ¡Es el papelito para grabarles! ¡Saludos! ¡Así es para ellos! ¡Este tema se llama Camino Valera! ¡Dice! ¡Ambos vacaciones! ¡Vamos! 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 Con seis cargadores, me daba gusto a cualquiera Estaba en lo mismo, cuatro amuntas, un baño al juego en su lado Calzones de banda, chamadas de pelo, calladas, muriadas, el comprero Estoy vendado, muy ancho de espalda, un ojo mal encarado Con el gran mirada, un aire daba, al buitre de las montañas Camino Barrera, que estaba mujer, con hijos, pon donde quiera Déjeme decirle que la hoguera está en su máximo esplendor Así que hay que pisarle fuego, para que esto se convierta en muchísima alegría Vámonos, ahí a los últimos arreos necesarios de parte de los ganaderos En último apretón, a todo lo que corresponde en la preparación del toro Oigan, usted que vende, ya vengo de Jaripeo, quiere ver reparo, quiere ver Quiere ver emoción señores, échale mi jinate Échenle mi amigo rancherito de Tempelmeme, Villa de Morelos, Oaxaca A toda esa gente hermosa que nos visita, sean bienvenidos Vamos a ver, vamos a ver El mundo se vuelve chico ante la emoción que se vive en este momento ¡Ay, Ave María Pobrísima! No quiero pensar que siguen lo bueno y que siguen lo excelente Sencillamente yo quiero algo diferente ¡Abra muchachos! Ahí a comer el maco, búsquenlo, 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 búsquenlo Búsquenle, la manera de como atraerme, para que se vengan a jugar espectacular Ahí está señores, qué buen son, buena música, muy buena música la acompañe esta noche A mi amigo rancherito de Tempelmeme, y con esa música hasta la puerta se abre Y ahí empieza, ahí empieza, parece que lo juntaba Ya lo juntó señores Convencido, el hombre de lucha, el hombre se da de lado Parece que lo hagan a tomar, depende de la escuela El Estado es contundente, ahí está, ahí está señores y señores Se llama, se llama el hombre de los ciudadanos que ¿Dónde está el cuñorista? El hombre dependiendo de la escuela Vaya manera, casi juntarlo, casi pegarlo Vienen los cabezales El mismo ganadero, dice que hay que colocar el lazo Y así, ha sido colocado Corren las asistencias, el equipo de bater Busca la manera de como poder ayudar al cliente Vamos a ver que se va a hacer el cliente Va a escuchar la mano bonito ¡Echando la mano bonito! Ahí está, ayúdenlo muchachos Ahí está el mismo ganadero de hojala Vamos a ver que venga la hojala Y vámonos al cliente con el H Se llama el hombre de los ciudadanos El señor, está aquí el autor Señoras y señores, los dejo con una hora Desde la tarde y hasta la hora De allá de San Vicente, el terrestre de Campoalá Listo Ahí está el hombre Cruzando y le da la pierna ¡Listo muchachos! ¡Aquí viene a la huanico! ¡Vale, vale! ¡Apunte! ¡Hola, hola! ¡Ale lo va, hijo! ¡Viene a los marches uno! ¡Farmad actual, dejo! ¡Ale lo va, hijo! ¡Listo, listo! ¡Hola, hola! ¡Hola, hermano! ¡Causos! ¡Farmad actual, even a men y en sus Syrian sus negras! ¡Venga, venga! ¡Venga, Michael! ¡Mira los machos! ¡En la patita! ¡Está privado, ayúdenlo! ¡Está privado, ayúdenlo! ¡Bien, en agua bendita! ¡Ay, ay, ay! ¡No lo dicho así! ¡Ahi, ahí van! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Losrente son los duenas ¿ 그 waybrahimov? ¡Venga que trabajen! a los paramétricos haganse un lado, haganse un lado por favor haganse un lado, dejen trabajar a los paramétricos haganse un lado, haganse un lado vámonos con el ultimo 9.53 vayan metiendo su colo y ya le gustó el colo que quiere aquí vayan metiendo que hay que trasgelarlo que hay que trasgelarlo hay que trasgelarlo lo ha hecho 9.53 hay que meternos porque no utilizan muchachos ay 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 qué ábranse niños ábranse gente por favor ábranse por favor déjenlo denle aire denle aire denle aire denle aire hay que trabajar a los paramétricos por favor déjenlos cambiar bueno mis amigos ustedes están verificando y si nos dije era el bloque más fuerte era el bloque más fuerte y bueno vamos a ver ahí nos están atendiendo los colabelicos nos están atendiendo a los muchachos de la banda adelante muchachos para los que están bailando para los que están bailando para la gente bailadora suena de esta manera para los que están bailando 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 y así buscate otro cariñito porque yo ya no te quiero empezaba hasta agorarte con los amores de un rico te pediste el amajaste con tu nuevo cariñito pero luego lo dejaste porque estaba chaparrito no llegaba no llegaba no llegaba quieres a que te perdone quieres con tus imprudencias no se me olvida tu nombre no se me olvida tu ausencia no soy pobre o soy pero si soy de vergüenza para que te conectiste decí de ti ya que llores por que te fuiste me dejaste entre las flores ahora tengo un amorcito como a mis amores bien señoras y señores dicen que no hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla ni horario que no culmine estamos a punto de ya cerrar la jugada en este torneo campeón de campeones el casillero número 19 se llama Augusto Caro Rancho el 353 y por supuesto el Kikiriki de Juchitepec que estaba en México acaba de pasar la fiesta no Manolo y no me equivoco acaba de pasar la fiesta bueno muchachos yo quisiera que todos ganaran que todos se fueran contentos pero como dijo un ganadero que sea lo que Dios quiera dice que tengo todo lo traigo y bueno son tres los que se van contentos los demás los demás aunque que oye medio raro queda para la historia sale muchachos vamos a ver mañana mi copa Manolo Delgado se va a Tlalmanalco se va a Tlalmanalco va a ir a trabajar en ese lugar allá de en paz descanse el poni de Tlalmanalco mi buen amigo Caballo había otro de Tlalmanalco no me recuerdo el nombre pero otro de los grandes de aquellos ayeres pero bueno vamos a ver que pasa muchachos hoy la historia se escribe en la villa de Capazulapa del progreso Oaxaca y en el ánimo y con ese cerramos señores Rancho 353 Justo Caro y Jiriquí de Juchitepec 953 y que dije es la lada de mi pueblo ponle buen muchachos vámanos y es el número con el cual inicia mi celular sale 953 échale muchachos y ustedes no se abrigan porque el loco del locutor dijo mal el nombre usted déjala más jálele la puerta el toro que tenga que dar y el jinete que le tenga que montar y el público sabrá apreciar su trabajo de ambos señoras y señores campeón de campeones primera edición está a punto de claudicar el día de hoy vamos a ver al propietario de un perro pastor alemán que está de este lado favor de llevárselo porque dice Manolo Delgado que si no lo llaman vamos a buscar jinete para que se lo monte muchachos vamos a darle un aplauso vamos a darle un aplauso muchachos a todos los que participaron vamos a darle un aplauso para Mazulán van a apreciar y sabe agradecer de esta forma con un gran aplauso para todos los ganaderos que hoy nos visitan fuerte muchachos y que ganen el mejor porque aquí está aquí está quienes llevan pero nos falta uno y es importante es importante en este bloque de siete esperamos a este gran finalista ahora sí muchachos vamos ábrale paso muchachos ábrale paso se va un campeón se me ha lastimado un campeón ábrale paso por favorcito el hombre cruza la pierna el hombre se introduce al cajón la música toca el público espera cuando lo tengas cuando lo tengas estudio acaríciale prepáralo ven observalo si es posible hazte uno con el toro para poder ejercer ese ese momento de montar al toro muchachos ya viene la final preparen los 50 preparen los 30 chingados hola 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 se columpean se columpean se columpean los pies por el lado derecho los pies por el lado izquierdo el muero es bajito y hay que demorarse hola 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 Manolo Delgado es único la tonta verdad como chingazo hombre ya muy seguido viene para acá hola estuvo con Trini Navano el puente del jaripeo vamos a ver señoras y señores ahí está ahí está la cinta ya fue acordada la cinta fue empatada la hora la hora es que la que se va a escribir en este momento el hecho el hecho piedra y lamenta que todo es un amor de los jaripeyeros hola muchachos este es lo que se inscribir usted no se aplique muchachos como dijo don Beto Galanza que hemos visto nuestro bolito lástima que estamos a punto de acabar y ahí está señoras y señores ahí están todos lo juntó lo juntó y él se lo llevó anda bailando con él échenle la mano muchachos vaya bandera fulminante de reparar elegante pero esa es otra historia ahora si bien digo Manolo Delgado voy a ir voy a ir voy a ir voy a ir muchachos vengan al toro porque si me revuelca me chinga mi mujer vamos acercando rápidamente al toro